Música Muy buenas noches a todos, soy John Ángel, estamos en la clase número 6 de nuestro curso de fundamentos esenciales de Illustrator CC 2017 Para esta clase entonces vamos a ver el tema de las preferencias en el programa Para poder acceder a las preferencias vamos a ir a la pestaña de edición Vamos a bajar a la última opción de preferencias y ahí vamos a poder encontrar las diferentes preferencias o configuraciones para, valga la redundancia, configurar Illustrator a nuestro antojo Entonces ya estamos aquí en Illustrator y antes de que comencemos con el video les recuerdo que se suscriban al canal de YouTube Activen las notificaciones para que cada semana que se publique un nuevo video les llegue una notificación y estén al tanto Vale, también pueden suscribirse o mejor dicho pueden darle like a la página de Facebook para seguir el contenido publicado en las redes sociales Ok, entonces lo que les decía, vamos a venir aquí a edición y vamos a bajar hasta aquí, ya está la pestaña de preferencias y vemos que se despliegan ciertas opciones Por lo general la primera que deberíamos seleccionar es generales porque vamos a tener dentro de esta opción todas las demás Y cuando le demos clic pues nos va a salir esta pestaña Recuerden que esta presentación que ustedes están viendo la tienen para descargar en la descripción del video Así que vamos a repetir el proceso, edición, preferencias y le vamos a dar acá en generales Entonces, ¿qué podemos hacer en generales? Bueno, podemos mirar, incremento de teclado Bueno, estas son algunas opciones, la verdad yo por lo general me acostumbré a trabajar casi por defecto como viene Illustrator Pero hay cosas que se pueden cambiar, por lo menos los aspectos generales del programa Como desactivar, autoañadir o eliminar, usar cursores precisos, pues son herramientas que no son de pronto muy útiles Y que por default vienen desactivadas Vienemos acá con esta opción, es muy marcada cuando estamos trabajando, ilusión suavizada Les recomiendo que prueben mucho estas opciones, cámbienlo ¿Sí? O si no les gustaría dejarlo así, no complicarse la vida de pronto si son usuarios nuevos Pues dejarlo tal cual está Aquí también, aquí en selección y visualización de puntos de ancla Yo les recomiendo que lo dejen aquí en 2 y aquí en 1 ¿Listo? Por defecto aquí vienen 2 y aquí vienen 3, ¿vale? Por lo pronto todavía no me van a entender muy bien por qué les digo esto Pero más adelante cuando estemos trabajando vamos a ver el por qué ¿Listo? Tenemos algunos ajustes para hacerles de la letra Las unidades en las que estamos trabajando A mí, como me gusta trabajar con mucha precisión, yo siempre trabajo en milímetros Aunque hay gente que trabaja en centímetros, los que trabajan para web prefieren los pixeles Hay algunos que trabajan un poco más grande, trabajan en pulgadas Hay otros en picas y otros en puntos Yo me decanto o prefiero usar los milímetros ¿Listo? Guías y cuadrículas Las guías las utilizamos para trabajar, digámoslo de manera más precisa con líneas Una línea bien derechita, sea horizontal o sea vertical Aquí le podemos cambiar el color Aquí vamos a Como ya está en cian Vamos a cancelar Dale control R Voy a sacar una guía ¿Se ven? Este es el color cian Voy a decir edición, preferencia, generales Voy a volver aquí a guías y cuadrículas Y voy a decirle que la guía sea roja Le digo ok y ok Y miren, cambia de color Esto simplemente son preferencias y gustos personales Así que yo solamente les estoy mostrando lo que podemos cambiar Y pues ya depende de ustedes, de sus gustos Que quieran cambiar o que quieren dejar ¿Listo? Lo mismo acá la cuadrícula Las guías inteligentes también las podemos separar, dejar Los sectores Esta opción para mí es muy importante Bueno, porque aquí nos muestra la información de nuestro computador En este caso por lo menos me muestra a mí el detalle de mi tarjeta de GPU Veo que es una ATI Raedon Una Technology Es un dispositivo AMD Raedon HD 6.670 Y es una memoria o una tarjeta gráfica que tiene 2 GB de capacidad ¿Vale? Aquí esta opción Yo creo que manejo de archivos y portapopeles Acá en la interfaz del usuario Yo creo que de pronto es la única Que iniciando realmente a ustedes les va a interesar cambiar Que es el aspecto con el que hemos a Illustrator Digamos yo creo que lo veo más oscuro Lo veo blanco Ya pareciendo como a las versiones Versiones CS3 CS4 y CS5 O sea ya a partir de las CS6 cambió la interfaz a gris Y si ustedes se preguntan el por qué cambió Es porque este color gris Ayuda a que nuestros ojos aguanten un poco más el brillo del computador Esto no es que se le ocurrió al creador de Illustrator hacerlo Si no, si no, esto tiene una razón Entonces por lo general esto nosotros es lo que modificamos Ahí si ya sale el gusto de cada uno Yo pues por el mismo motivo del cansancio en los ojos Cuando duramos muchas horas en el programa se nota Más o menos poquito pues no Pero yo lo dejo en gris Y esta guía la eliminamos Y listo amigos Entonces pues yo les recomiendo que echen un vistazo aquí a su guía A sus preferencias Preferencias Prueben, miren, de pronto cambien colores antes de que inicien Y bueno así se van familiarizando y van personando Illustrator al gusto de cada cual Así que eso fue todo por este video No fue más Recuerden suscribirse al canal de YouTube Y darle like a la página de Facebook Si tienen alguna duda, sugerencia o algún comentario Bien sea bueno o si malo lo pueden dejar en la cajita de los comentarios Recuerden soy yo en Ángel Hasta luego ¡Suscríbete al canal!